¿De dónde me llevarán mis pasos? ¿En qué posada me ofrece el mundo? No tengo más que rumbo hasta mis amas No tengo más que sueños en los dulceños Voy cantándole a los caminos Voy aprendiendo losajes del olvido Y con así el oficio de hacer canciones Dirán que desconozco los beneficios De poder y de lujos no hay pretensiones Es que su servidor prefiere otros vicios Voy cantándole a los caminos Voy aprendiendo losajes del olvido Voy sumándome a los paisajes Amando cada tierra en mi castillo Hay noches que a la luna me voy cantando Todo lo que he vivido Por el mundo me iré Y si no quieres ver En la mochila llevo canciones primas Por si las canta, por si las sueña Están ganando salvos de la luna me voy a dejar Y yo le puedo hablar con mis amas Y en la mochila que os venga con mis amas Las canta que se vengan los caminos No dejarán que cargue con documentos Pero los recorridos irán conmigo Yo no dejaré testamentos Como alegar la risa y la madrugada Porque lo que he tenido no tiene el viento Como de estar el alma si todo acaba Y al final de este viaje me queda un canto Yo cantaré sonriendo Por el mundo me iré y si lo quiere usted En la mochila llevo canciones rimas Por si las canta, por si las sueña usted La 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 la... Muchas gracias.